¡Gracias! 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 según lo encuentran van diciendo amén a forma de anuncio principalmente aquella persona de más tiempo en la congregación que se acerque en la belleza, que le dé su puerta gloria al Señor, necesita el apoyo y el calor de cada uno de sus hermanos y haz matiadora y te glorifica Jehová Dios cuando lo tengan pueden ir diciendo amén Cristo Mateo 6 33 ¿lo tienen? vamos a estar leyendo para la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo dice así la palabra de Dios más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas gloria al Señor mi hermano como pastor me presenta y la iglesia y yo damos gracias al Señor por su santo y bendita palabra eterno y soberano Dios Todopoderoso gracias, gracias, gracias más que gracias alabanza y adoración a tu nombre por haberme permitido tener el privilegio y la oportunidad de estar leyendo tu palabra para la gloria y honra de tu nombre a ti sea toda la alabanza Dios aleluya te adoramos Señor gloria a Cristo para siempre no se siente encima de la alabanza pero todo se pasa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios estaremos predicando bajo el tema detrás de lo primero Dios mío mi alma adora y bendita gloria a Dios mi alma te adora papá te alabamos Dios el mundo como antes mi alma adora Dios quiere tener lo que necesita gloria a Dios lo que le place como se sienta como a veces no nos conformamos no nos conformamos con lo que tenemos sino que queremos un poquito más si usted tiene un abanico usted quisiera dormir con su aire eso no es malo eso es bueno mi alma adora y bendita en nombre de Jesús si usted anda en una bicicleta usted quisiera tener un carro eso no es malo eso es bueno mi alma adora y bendita en nombre de Jesús y hay un sin número de cosas que el ser humano quisiera tener porque le brindan confort comodidad y le alarga hasta la vida según dicen muchos por ahí no es lo mismo que usted comerse un arroz blanco que usted comerse un arroz blanco con huevo a comerse un buen filete con unos biberitos de pecado un camarón un camarón un camarón una cosa como el macué hay muchos aquí que no saben ni siquiera lo que es macué ay papá no se cabe no se cabe vaya que yo tengo sembrado allá no se cabe el macué es un biber la excelencia de mi alma ese es un biber hermano que se le desintegra solo en la boca y usted se queda con esa ansia de seguir conmigo es un asunto está bueno eso es bueno yo lo he comido una sola vez y yo lo he comido por esto eso fue hace mucho y fue cuando caí una gente hablando del macué yo dije yo quiero probar el macué yo tengo que saber lo que es macué porque yo quiero hablar del macué mi alma dice el nombre de Jesús y le caí el macué hasta que nos encontré y le dije cariño salgo yo quiero ver que es lo que es macué y cuando yo la probé hermano se me puso una cara bonita porque hay cosas que usted se las come hermano y usted no sabe como nunca se va a poner de lo hermoso precioso y vengo que es el momento que usted está disfrutando de ese alimento que a usted le agrada eso es rico hermano mi alma le bendice en nombre de Jesús pero le hacen un llamado a mucha gente que le siguen a Jesucristo que están pensando en todas aquellas cosas del vestido del zapato de que es lo que yo usa mañana de que es lo que yo voy a comer y el Señor le dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido esta palabra hace un tiempo ya mucho tiempo la guardé la tesoré en mi corazón de hecho yo siempre he dependido de Dios siempre yo soy un mantenido y obvio y me mantiene mi alma doy bendice en nombre de Jesús yo recuerdo el día que yo he salido de que ha bendigado un trabajo yo no he salido el día de que yo no he salido ese día Dios siempre tiene cuidado de mí me manda el cliente a mi casa si no consigue me den uno por otro no sé cómo que Jehová lo hace pero lo hace y era muy bonito aquello porque si necesitaba el zapato me daban el zapato si necesitaba el reino me daban el reino a mí me preguntaban qué perfume tú quieres cómo que tú lo quieres ser grande ser chiquito pero un día bajo la inconformidad humana yo le dije a Jehová yo entiendo que tú me estás dando todo lo que yo quiero y eso es juego pero yo no estoy manejando efectivo yo quiero manejar efectivo yo quiero comprar mis zapatos yo quiero yo quiero comprar mi perfume yo quiero yo también sentirme como hombre que es aquello que maneja yo quiero tener el bolsillo yo digo muchas veces que la persona dice que lo seguro es lo que está en el bolsillo yo quiero estar seguro y empecé a trabajar y a cobrar mi dinerito ya los viajantes no me he llamado no me preguntaban de cuál perfume yo iba a comprar me mandé para una casa de perfume que lo venden a 200 a 100 a 50 cuando antes no se lo ponía a 5 mil y a 10 mil sin saber cuánto costaba y empecé a comprar mi perfume yo me sentía bien como quiera pero me tocó un día comprar los zapatos cuando fui a comprar los zapatos el dinero no me daba y lo tuve que comprar negro bonito pero de húmedo y yo me lo puse y para el cojo me quedaba como medio espectáculo ahí es que tortura el sol y yo empecé a caminar con estos zapatos y yo creo que si me lo puse cinco veces fueron muchas y yo en mi mente empecé a hacer un recuerdo de lo que pasaba antes y de lo que está pasando ahora en el momento y yo decía como que no es Taiwán volví me tiré de rodillas y le dije yo voy a uno a ver eso en su ignorancia cree que sabe mucho y yo te dije que yo quería manejar dinero porque yo no sabía lo que me enfrentaba pero tú te la sabes toda vamos a volver el contrato para atrás sigue manteniendo y parece que me estaba esperando porque mire hermano parece que digo amén en ese mismo volví para lo primero porque nosotros los seres humanos queremos sentirnos nosotros y a veces o no a veces todo lo entiendo el hombre que acepta a Cristo la mujer que acepta a Cristo el niño que se acerca al Señor el joven y el adolescente tiene que depender de Dios gloria a Dios candela yo vendo mucho tiempo consiguiendo lo que querido simplemente pensar algo y que yo voy a ir a puta y que se lo lleven a su casa por el simple hecho de pensar porque cuando uno hace un fundamento cuando uno empieza a andar detrás de lo primero cuando uno está en esta raíz en esta gloria en esta majestad de mano uno vive diferente las cosas las cosas le caen atrás a uno no se como hermano pero le caen atrás hasta con el pensamiento que usted lo piensa le cae atrás y cuando usted cae de piel le gana a mi me mandaron un video de una persona que estaba en una isla hizo una casa y la casa se le quemó y ese hombre dijo muchas cosas se tiró de rodillas Señor y que es lo que está pasando tú estás en contra mía y llegó a un barco a recatarlo y él le dice ¿cómo lo encontraba? y él le dice oh con la señora me hubo que tú hiciste y porque la casa se le quemó si no pasa eso mi alma alevador y bendice el nombre de Jesús no lo encuentra porque a veces nosotros creemos que estamos bien como estamos hermano mire hay que volver a lo primero yo no sé si usted se siente igual que cuando empezó como está ahora pero para mí no es lo mismo así es mi alevador y bendice el nombre de Jesús cuando la persona está en lo primero cuando vivo en lo primero usted empieza a contar aquí por otro usted empieza a contar como a todos por el número y nosotros decimos que el primero tiene que ser Jehová en nuestras vidas o sea el número uno si me voy a vestir tengo que hablar con el número uno si voy a hablar tengo que hablar con el número uno o sea todo lo que yo voy a hacer primero para Jehová porque en mi vida tiene que ser el número uno uno después de ahí todo lo que sabe bien todo porque usted puede encontrar una presencia una gracia hay algo porque la gente le llama algo y eso se llama Espíritu Santo gloria de Dios gracia presencia de lo alto que está sobre su vida y la gente ve como que usted es diferente a los demás mi alma doy bendice en nombre de Jesús es que usted anda con el número uno usted anda con Jehová Dios de los ejércitos mi alma doy bendice en nombre de Jesús las personas cuando andan detrás de los primeros irradian una paz que tiene el problema que lo están volviendo pero esa paz que ellos tienen ese problema no se la roba porque Cristo dijo mi paz sotejo y mi paz sotejo y mi paz no se la traigo a ustedes como el mundo la dan justicia una paz fingida una paz pasajera yo les voy a dar una paz que sobrepasa todo el sentimiento yo me senté ahorita hermano con la hermana Venecia y yo me gozaba yo me gozaba de manera muy especial porque Venecia irradiaba irradia y seguiré irradiando una paz hermano tremenda pero saber por donde pasó esa pequeñita y te dice no es que ella estaba con el número la única forma que se pasa ese proceso es con el número es con Fiuma si esa mujer no se vende en los primeros tiene problemas como le decía yo hace rato que habían pasado los nueve días y hubiera un monte en su tumba porque si usted no viene a Dios esto era catastrófico pero que bueno que contamos con Dios a Dios de los ejércitos por eso hay un llamado al pueblo anda detrás de lo primero cuando tú andes detrás de lo primero tendrás una paz maravillosa maravillosa había una persona que se iba para afuera y era una persona de mucha confianza y me dijo ¿dónde tú estás? yo le dije que estoy aquí en la huevo calentándola para salir quédate ahí que voy para allá gloria a Dios cuando el hombre llega se abre la puerta de la marquesina el hombre entra se pone en el vehículo y empieza a contarme todos sus problemas y yo me voy y te dejo en tu mano esto y te dejo en tu mano aquello y yo estoy tranquilo y yo le dije te vamos a ayudar estamos para servir y él dice que bueno hermano que usted está dispuesto a escucharme y agarra el mal murido de la puerta y cuando él se va a desmontar que le dice no te desmontes déjame hablar a mí ahora y le conté un pedacito del problema por el que yo estaba y me dice tú estás tan tranquilo ahora me siento yo mal como yo me voy a cargar antes tú tienes problemas más grandes que los niños y yo le dije tranquilo que Dios no le pone cargar a nadie que no la pueda llevar si él te mandó para acá asegúrate que vamos a cumplir con eso porque es que si usted tiene a Dios hermano la gente no se da ni cuenta que usted tiene problemas todavía con una enfermedad y él enferma enfermo no si una persona tiene azúcar tú eres bueno muchacho una persona con azúcar no puede hacer nada cosa y ella lo hace si tranquilo en que quiera el número uno que la Jehová y el que anda con Jehová está asegurado hay veces que yo estoy trabajando y me dicen ¿para hoy no tiene seguro? y yo digo sí yo estoy bien asegurado ah pues bueno el tuyo yo digo buenísimo el mío está bueno que hasta después el muerto va y se mueve en serio eso ay porque no me va a contar con el evangelio yo digo y si no de ahí ¿con qué? ¿con qué? si usted lo tiene al primero que tiene una mansión pone un guachimán en la puerta pone dos perros y levantan los perros levantan el guachimán y le roban todo lo que está en la casa y si lo hay en el médico también lo matan si no tiene ahí el ser humano tiene que estar detrás de los primeros que Jehová es el centro de su vida no importa lo que pase no importa lo que venga no importa lo que se mueva yo estoy confiado porque las de los juicios de Jehová son como en otra nación que no se mueven permanecen permanecen ahí hoy esa mujer sufriendo y esa mujer sufriendo y sigue alabando a Dios entreguen aquí los salvos amén gloria a Dios aleluya para mí te lo mandan a la palabra que le están diciendo desplazándolo de recuerdo como perro ¿para dónde vamos a ver? santo hasta la bandurita ay Dios ¿para dónde cojo? si solamente aquí hay palabra de vida y al valor y bendice en nombre de Jesús gloria a Dios tenemos que la entregar bendito Dios no esperar que nadie te mande a buscar la presencia de Dios así es estudia la Biblia no te dejes engañar profundiza tú como el Espíritu Santo y dile revelame aquí los misterios que hay marcado porque yo no quiero ser engañado amén así es empezaron en el principio pero están torciendo lo que aprendieron yo vuelvo aquí y nadie me va a cambiar y al valor y bendice el nombre de Jesús la gente hoy en día aprenda mucho tienen la escuela para la lengua saben cómo que se danza hubo uno que me dijo agarren lo danza como lo loco cuando usted salte no salte así digo y cómo que se salte tú quieres que tener control usted mira y salta y chiquera y me acuerdo una vez que había uno predicando aquí en este mismo altar Dios mío y cuando salió los amigos nos estaban esperando y le preguntó cómo tú predicaste bien y la mamá fue el atleto eso el atleto fue que lo oyó bien y el valor le dijo a lo que el mensaje estaba buenísimo pero si tú le hubieras metido una lengua batana mira Dios mío porque la gente está entendiendo que a su manera le va mejor y al maduro le dice el nombre de Jesús la gente lo que no sabe y al maduro le dice el nombre de Jesús que hay caminos que a los otros les parecen que son derechos ellos creen que están bien que lo siguen haciendo bien que ellos son los que saben algo como yo te estoy diciendo no importa lo que diga la Biblia ella va a perder la familia y algo que yo te estoy diciendo pero al final es camino a la muerte si a la Biblia no lo dice no lo predico Dios mío bueno voy a decir que aquí adelantar porque tengo muchos años yendo esto muchos años que cuantos hijos tuvieron a Adán y Eva en el muerto de Edén la Biblia no registra eso la Biblia habla en el capítulo 4 de Génesis que aquí había dado con los chulos a su mujer Eva y dio a luz un hombre un muchacho llamado Caín y después de Caín a ver eso es lo que está registrando la Biblia la Biblia dice que le aumentan los dolores y que con quien se casó Caín yo especulando cuando uno especula es una profundización de algo que usted cree pero que lo que le vas y al Padre me dice el nombre de Jesús y en esa especulación que yo estoy haciendo yo digo Jehová y con quien se casó Caín porque Caín ha sido una mujer mi hermano no lo le has dicho para siempre esto es tú o cualquiera los secretos de Dios son de Dios los demás especulación y al Padre me dice el nombre de Jesús la Biblia no lo dice pues yo no lo enseño pero yo me imagino que si en aquel tiempo la gente duraba 900 imagínense que Caín tuviera 600 y se ha resolvado 900 Dios mío no se durven siga estudiando usted que esa es la conclusión mía la Biblia no lo remita así pero yo sé que en el capítulo 4 es que dice que conoció a la mujer y en el capítulo 5 dice que tuvo más hijos hijos e hijas la gente en el principio pensaba mucho antes de hablar porque eso es una consecuencia ustedes siguen al pueblo las cosas son así y ese pueblo se va a predicar otra cosa por ahí sin apoyo bíblico sin referencia bíblica sin revelación de Jehová porque usted fue a un instituto porque fue a una universidad porque usted cree que no lo sabe Dios mío cuánto wígan en Asi en la verdad 3 días y 3 noches. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Pez, pez, gran pez, pez. ¿Y qué es con la ballena? ¿La ballena no es un gran pez? Sí, más bien más. ¿Y la ballena no es un gran pez? Pues sí. Pero no dice que no es un gran pez. No, no dice que no es un gran pez. No dice que no es un gran pez. La Biblia no dice que no es un gran pez. Ahí está. Ahí usted con buruña. Si usted quiere seguir discutiendo, discuta con Jehová para que le revele que es bueno. Pero la Biblia dice, un gran pez. Punto. Porque si Eva se comió su manzara, es un problema de Eva. El tema es que cuando la persona entra en la profundidad del hermano, usted puede venir cuando usted quiera, pero se sale de ahí. Porque es que está en el principio. Él está buscando el reino. Ahí no tiene que practicarlo con otro predito. Él tiene que hacer lo que otro hace. Él se vivió aquí primero. Gloria. Amén. Dios mío. Dios mío. Dios mío. de lo primero, practique el amor la gente que anda detrás de lo primero, hermano, no hay que hacerle muchas cosas estoy casi terminando en una ocasión había un hermano que decía que era ruso y andaba con otra persona, era ayudante de otra persona en un trabajo y de momento entra un hombre, pero hay poco dinero y él dice nosotros somos dos siervos de Dios o poquitas cosas nosotros resolvemos vamos a comprar un picapollito de boca y le damos un picapollo con una pechuga bien grande y un puñito se miran los dois y la gente dice uno al otro pongan antes y el otro no el otro no dice yo soy muy sincero mando un señor le dieron, como usted delante, porque yo no estoy diciendo que yo soy bien sincero, como usted delante Dicen, no, como usted, baron Dicen, te dije que yo era sincero, como delante No, 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 come tú Dicen, bueno, va a comer, baron, cojo su pechuga Y bueno, cojo la pechuga Le dice al otro baron, no, ah, baron, yo pensando que usted era otra cosa Y le dice, ¿qué fue, baron? Y le dice, yo, baron, ¿cómo cree que fue? Pero usted no lo está viendo Usted cogió la tarde más grande, usted cogió la pechuga, baron, y eso me dio Y yo, le dijo, yo le dije a usted que yo era sincero Yo no estaba pensando en la pechuga Le dije, señor, que usted no es la pechuga, porque yo pechuga lo me pongo Y yo quiero usar pechuga, y tú no es la pechuga Y tenía que comer alante, y tú lo hiciste Y tenía que comer alante, y tú lo hiciste Y le dice, ok, baron, y sigue haciendo cuando coge El muro, y dice, por favor, eso es por lo que tenés, ¿eh? Yo fui sincero contigo, y yo me dije a usted que como alante Porque yo no quiero ir a mi muro, ni pechuga Y estoy llorando por mi pechuga Y le dije, ¿qué pidió esto a Dios con mi pechuga? Y le dijo, señor, que coja el muro Que coja el muro Que coja el muro y yo hago Y yo tengo mucha agua Y yo coja mi pechuga Tú me pusiste a comer alante, coja ahí mi pechuga Y yo, tú te estás quejando por el muro Y tú dices que tú querías coger el muro Y tú dices que tú querías coger el muro El muro es lo que me tocó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Usted es una película Usted es una predica Usted es un testimonio Usted Tiene que recibir la onda ¿Con qué onda? ¿Qué onda merece? Usted sabe lo que nadie puede decir a usted Por aquí, ni en el barrio Ni que usted lo está tomando Ni que... Y sabe la gente cómo era la suerte Porque hay mucha gente que dice Bueno, me lo juro yo hace De aquí anda hace un poco tazo Me duele su cuello y cacho Pichaco pinche Y fue naciendo, hermano, hasta el final Vamos, mire, eso no tiene precio Eso se paga en el suerte en el cielo Pero eso hay que tenerlo primero aquí dentro El reino de Dios y su justicia Para que todo lo otro llegue Yo... Pensé No lo empecé Pensé Cuando escribí este mensaje Oye, ahí voy a poner una confecha Asunto de cuidado El día 17 del mes 9 Del 2018 Yo escribí este mensaje 18 No, de 17, sí Del 2017 17, 9, 17, está bien Cuando yo escribí este mensaje Yo pensé Entrar en los días Y Dios Y Dios Me hizo sonreír en estos días Porque Miren, hermano Si usted oye la alabanza de Arno Y oye la de hoy, hermano Y eso es diferente Pero muy Y mi mamá me dice a mí Te mandé un radio Si tú no quieres radio Tú me lo vas a guardar Porque ese radio Es un tesoro Y yo dije Bueno, mando el radio Llegó el radio Cuando ven el radio La hermana mía dice Bueno, ese radio cuenta un dinero Vamos a venderlo Y yo digo Aguántese Ahí, que el radio me lo mandan a mí El que recibe ese radio soy yo Yo voy a ir a un amigo de radio No te va a ir a mi radio Y yo digo Aguato me lo llevo El radio toca el EP El radio toca cinta El radio toca cinta El radio toca cinta El radio toca Emisoras AM Y FM ¿Long Play la memoria? Long Play Me metí de una vez para internet A un lado Long Play Hermano, miren esa música Cuando usted la oye Es para usted esta zona Suele sacar la lágrima A un lugar a ver Eso lo constricta a usted Es soledad en el pecho Y lo dobla Cuando usted caiga de rodillas Y empieza a decirle a Dios gracias A usted empieza a valorizar todo lo que Dios le ha dado Cuando usted empieza a valorizar todo lo que Dios le ha ido consumida Esas canciones no nos ponen a usted a brincar Cuando llenas de presencia Esas canciones Le doy a Cristo para siempre Son de las primeras Y como que los primeros saben mejor Yo no entiendo esto ¿Entiendes? Pero es como una unción diferente La gente no cantaba una canción si no era para que va La gente no cantaba una canción si no era para Jesucristo La gente no cantaba una canción si no era para el Espíritu Santo La gente no cantaba una canción si no tenía presencia La gente no cantaba una canción si no tenía apoyo bíblico La gente no se inventaba la tabla La gente cantaba de lo que entendía en la Biblia Y de lo que Dios le revelaba Y esos hermanos que usaban un sazón, una unción Que cuando usted oye esa canción Los hermanos nunca lo transforman Y yo dije yo hermano que es un lp Y hubo una gente que me dijo Mira, también en el museo Ahí eso no lo hago Dios mío Y le dije yo quiero un lp El que ahí está el lp El que ahí está el lp El que ahí está el lp No, allá va Allí en mi casa tengo como diez Pero eso de como baloya De Fernandito Villadora cuando era un muchachito Un viaje de cosas Y va a chancó Y una parte de cosas Mano Un un don play Que estoy buscando una gente Para cambiárselo con los cristianos Cuando hubiera habido un machucado Con los días esperantes Quiero que llegue el cristiano Y digo bueno Dios mío Voy a lanzarlo por el grupo Y lanzo por el grupo ¿Quién tiene lp? ¿Quién sabe dónde venden un lp? O un casé Porque eso Es muy difícil Añar alguna casa Y me contesta el pastor Y me dice Yo tengo como quince casés Y como diez lp Digo yo No quiero tanto Yo como un solo Me conformo Aunque la tenga que repetir mil veces Pero yo lo que quiero es uno Sea negociado Sea nada o como sea Yo quiero uno En el lp de eso Y me dijo este hermano Que había un hambre en mi alma Yo no sé usted Yo no sé usted Pero esto no sabe igual Y yo tengo un hambre de Dios en mi corazón Hermano Yo no entiendo Yo no entiendo Como que a nosotros hay que empujarnos A buscar lo primero Yo no entiendo Como una gente Tiene que decirme a mi Yadabia a Dios Gloria a Dios Yo no entiendo Como una gente Me tiene que a mi Reprender para que yo Practique justicia Yo no entiendo eso Si yo digo que yo tengo a Jehová Metido en mi ser Y yo tengo a Que el Espíritu Santo Que yo tengo presencia De Jehová hermano Mira este que anda detrás De lo primero hermano Es una cosa maravillosa Es una cosa diferente Y radiar una luz Gloria a Cristo para siempre No es que yo sea perfecto No es que usted sea perfecto Tenemos falta para allá Gloria a Cristo para siempre Por el que anda detrás De lo primero hermano Se arrepiente de lo que hace Y vuelve a empezar de nuevo hermano No retrocede No, no, no importa lo que hagan No importa lo que digan Él entiende que Él es en el lado del Maestro Que tiene que estar Amén Gloria a Jesús Ya con esto termino Aleluya Gloria a Jesús Como antes Hoy La gente entendía Que estaba bien Si Que se dio el culto buenísimo Pero el culto que se dio buenísimo No pasó nada El que se dio buenísimo No pasó nada Porque el culto que se daba bueno Antes Los vecinos Paraban del televisor Si no era la ventana Entraba El que venía enfermo Se iba sano El que venía todo Se iba caminando normal El que venía con un dolor Se iba diferente Y así era lo primero Amén Si iba entrando a personas demoniadas Había una ansianita O un viejo O un joven Porque no había edad Porque la gente Había de la ansianita Pero habíamos joven prendido Amén Gloria a Jesús Pero la gente Se yunció En el principio Era así Y cuando era entrado Alguien raro Ellos se daban cuenta Y pasaba algo diferente Los cultos eran diferentes Los cultos eran diferentes Amén Y como ayer hoy Jehová le dice al pueblo Paraos 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 En los caminos Y mirar Y preguntar Amén Aleluya Aleluya Santo Dios Cristo Ya la vamos Pregúntale a los ancianos Como era que hacían los cultos antes Pregúntale a un anciano A una anciana A un siervo de Dios Como era la cosa antes Pregúntale al Espíritu Santo Como que se hacían las cosas antes Eso no fue que pasó Eso no fue que pasó Y que quedaban otro tiempo hermano No, 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 no Antes la gente Tenían todas las cosas en común Antes la gente sentía por el ojo Gloria a Jesús Antes de la llave y movimiento Antes de la presencia de Jehová de verdad Párate en el camino Pregunta ¿Cuál era la senda antigua? ¿Cuál era el buen camino? Y devuélvete Y empieza a andar por el camino Que lleva en la zona A los evangélicos No dejen que le infamen El evangelio por ti No dejen que hablen de Jehová por ti No dejen que el calumni Del Espíritu Santo Del evangelio por ti Marca la diferencia Tú tienes que ser diferente Tienes que procurarlo primero No esperes que te manden a llorar No esperes que te manden a orar No esperes que te manden a retirar No esperes que te manden Gloria a Cristo para siempre A buscar lo que tú tienes que buscar de Dios No esperes que te motive Gloria a Cristo para siempre Tiene que haber un hambre Una ansiedad en ti En el Señor Por aprender cada día más de Dios Nunca te conformes Las palabras son nuevas cada mañana Dios tiene cosas nuevas Te revelaste Gloria a Cristo para siempre Tú quieres ser un buen predicador Conéctate con la presencia Salte al internet Y lee la Biblia Conéctate con el Espíritu Santo Métete en la salida antigua Pregunta cuál sea tu buen camino Y después anda por él Dios te bendiga Y Dios te guarde Marca la diferencia Vuelve a Cristo para siempre Te voy a conocer